Bienvenidos a un nuevo vídeo, como estáis viendo estamos por aquí por el skatepark de Gerona Me está pegando el sol en todo el ojo y iba a traer las gafas de sol pero digo da igual porque ha quedado una hora de luz Tenía que haberlas traído Y bueno, como muchos ya sabréis hace un par de días por el Instagram subí unas fotos de que ya tengo mis propias pegatinas He imprimido mil de momento porque eran más caras de lo que yo imaginaba Y hoy vamos a regalar pegatinas a suscriptores y vamos a estar enganchando pegatinas por el skatepark también Aparte de grabar trucos de BMX y de scooter y de todo lo que pueda Vamos allá porque hay mucha gente hoy en el skatepark y seguramente grabaremos buen material Para los que no hayáis visto las pegatinas aún, la foto la subí Instagram Así que recomiendo que me sigáis todos por Insta que lo tendréis por aquí por pantalla Porque muchas veces digo cosas por allí y subo fotos que os pueden interesar Pues para los que no hayáis visto las pegatinas aún, son estas de aquí Y hoy he traído, habrá unas 50 más o menos, así que yo creo que con esto habrá suficiente para hoy Por ahí a lo lejos hay una grúa Toma, el primero, ¿dónde la vas a poner? Oye, esta firma, no sé quién la ha hecho, pero hay que mejorarla Vamos a enganchar una por aquí por la barandilla Vamos a poner otra por aquí por el cajón Vamos a enganchar alguna más por el skatepark, pero tampoco me va a pasar que es todo un poco caro Voy a enganchar otra por ahí por el quarter Le he puesto por aquí por el cupping porque queda muy guapa aquí Dar las gracias a John, que es la persona que me ha hecho el diseño de estas pegatinas Tendréis su Instagram por pantalla y seguidlo todos porque el diseño está muy guapo y se lo ha currado mucho ¿No es una pegata? ¿Quieres una pegata? Joder, se la quiero, tío A ver, triple whip saliendo del plano inclinado Eh, duple fail Acepto Vale Bueno, ahora un truco, ¿no? Claro Ahí, ahí, en una pelota Una, una cada uno Yo me he chupado dos Yo me he chupado dos ¿Le vas a dar a qué? Hombre Dale ¡Suscríbete! Esto se merece otra pegatina Yo también me quiero grabar algo, aunque sea del chilo Así que vamos a ver si alguien me graba Y me hago una rondita por aquí por el skatepark Y va a guardar las pegatinas y justo ha llegado Arnau ¿Puedo pillar dos? Una pa' mi yo, una pa' mi novia que me la pidió ¿Tu novia es mi fan? ¿Cómo se llama? Miruna Un saludo para Miruna Pilla dos Yeah ¿Dónde la vas a poner, la tuya? No sé, le haré un buen spam ¿O no? Os hechos, digan su truco o no ¿Sabes que siguen yo? Perfecto Ahora sí vamos a ver si alguien me graba algo Como ya tengo cámara Acaba de llegar el cámara Te grabo un par de preguntas Ahora sí vamos a grabar algo Es un truque que nunca he hecho en el canal Sí lo tengo en mi Instagram Y creo que va a ser un poquito difícil para ser el primer truco del día Y va a ser un 180 over Smith Si no me equivoco O si lo digo mal, pues decidme por los comentarios Cómo se llamaría este truco Vamos a ver en cuántos intentos me sale Porque la última vez que lo saqué me costó mucho Ni tan mal para ser el primer intento, ¿eh? A la segunda Tío, es muy buena Pensé que tardaría más y me lo he sacado a la segunda Entonces podría probar otra cosa que nunca he tirado En el plano inclinado, nose 360 a fakey Alguna vez he hecho foot jump 360 a fakey Pero de nose directo no Vamos a darle, a ver si sale Yo te veo de bocas, ¿eh? Es que me da miedo echarme hacia adelante Creo que le voy a dar a foot jump 360 Y cuando ya lo tenga, lo pille mejor Pues intentaré el nose este Vamos a darle a foot en 360 Yes He puesto pegatinas por todas partes Menos en mi bici Así que vamos a poner una en la bici también Yo creo que por aquí va a quedar muy bien Ahora sí, mi bici tiene también la pegatina Aunque creo que cuando llegue a casa Voy a coger otra Voy a recortar Y voy a dejar solo la parte de la grúa Para dejarlo más pequeño Y pondré solo la parte de la grúa enganchada por aquí A ti te voy a dar dos Una para que te la pongas en el casco Y otra para que te la pongas en el scooter Ahora te tienes que marcar algún truco Ahí, ahí, un poco apurado Voy a intentar hacer 180 Smith a Oppo Smith en el cajón Muchos me habéis pedido que tire whip en los vídeos Y la verdad es que en los vídeos creo que nunca lo he tirado aún O alguna vez sí Me cuesta mucho poner los pies en los pedales Pero voy a tirar tres o cuatro Para que veáis cómo lo hago Y si alguien puede darme un tip Para que me sirva para conseguir meter los pies en la bici Se lo agradecería muchísimo Ya que la rotación la tengo perfecta Pero siempre acabo poniendo el pie de Oppo primero Y el pie normal no Así que voy a poner tres o cuatro clips De cómo tengo el whip Y a ver si alguien consigue ayudarme Pues como habéis visto Lo caigo con el pie de Oppo en el pedal Y el otro me queda colgando Os he intentado poner varias camas desde diferentes ángulos Para que lo veáis bien Y si alguien sabe cómo puedo mejorarlo Para meter el pie de delante primero Pues la verdad es que me ayudaría mucho Ya se está haciendo oscuro Y Arnau tiene una ronda pensada Así que vamos a grabar eso Y puede que algo más Y ya dejaremos el vídeo por aquí Me acabo de dar cuenta que no tengo tapón En la válvula de la rueda de atrás ¿Qué ha pasado? Se me ha ido el pie ¿Estás bien? Sí, sí Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Hemos grabado bastante Hemos hecho buenos trucos Hemos repartido pegatinas a todo el mundo Y ha sido un día bastante productivo Ya se está haciendo oscuro Así que igualmente me tengo que dejar de grabar Porque no me gusta grabar cuando hay poca luz Porque creo que digo demasiado Porque Pero bueno Porque aunque los clips se ven No me gusta la calidad Con la que se ven de noche Entonces vamos a ir dejándolo por aquí Este vídeo se va a llamar algo en plan Un regalo para vosotros O algo así ¿Por qué? Iba a decir otra vez ¿Por qué? Ya que esto es para vosotros Para los que me veáis Cuando yo esté en Barcelona Cuando esté en Playa Daro O skateboards a los que suelo ir O me mueva por algún sitio Si me veis Siempre que las lleve encima Me podéis pedir Porque yo os voy a regalar Ya que son para vosotros Como he dicho Por desgracia Para los que seáis de fuera de España No las podréis tener Acaba de pasar un suscriptor en bici Ya que no puedo enviarlas Hay un montón de gente Que por Instagram Me ha pedido Que se las envíe A México Argentina O incluso gente de aquí de España Pero es que sois demasiados No puedo No puedo Porque tendría que enviar Muchísimas Y además Vale dinero enviarlas De momento Van a ser solo para los que me veáis Por los skateparks Como ya he dicho O si me veis por la calle Intentaréis siempre llevar Unas cuantas en la cartera Ya que la cartera La llevo siempre encima Así tendré pegatinas encima Para si no estoy en bici O algo Para poder daros Y vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya encantado Muchas gracias de nuevo a John Por hacer el diseño De estas pegatinas Que está guapísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!